¿Usted no puede decir que la tacha ya ha sido anulada, que no existe tacha? ¿Es posible que desde esta tacha anulada, usted pueda volver a postular? Yo no puedo seguir con el dictamen de la misma. ¿En serio está, por favor? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Bueno, pues yo me traigo el voto.